A veces las noches se pasan viviendo en carretera Pero majita se deja tu casa y ahora vuela sobre la selva Una maja, una maja, una maja, ha llegado una maja Mexicano atardecer Una maja, una maja, una maja, ha llegado una maja Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a una nueva aventura. Bienvenidos a una maja en México. Vamos llegando a uno de los destinos turísticos preferidos que tiene México y además a la playa más cercana. Estamos en Acapulco. Les tengo que decir que también es uno de mis sitios favoritos porque tiene unas playas increíbles y esa vida nocturna que no se pueden perder. ¡Suscríbete al canal! Pues miren qué sorprendente está esta habitación. Es la suite presidencial, tiene alberca privada y lo mejor de todo son estas súper vistas a Acapulco. Es una de las playas más bonitas con el agua clarita y vengan por acá. ¡Súper habitación! El Hotel Hudson es un gran hotel con suiz de lujo y servicio todo incluido. Pero lo que más me sorprendió es la hermosa playa de aguas turquesa. ¡Está divina! ¡Hola, hola! Pues aquí comenzamos nuestro día. Nos vinimos a Barra Vieja. Barra Vieja es una zona donde están todos los restaurantes para comer pescado a la talla, mariscos, justo como este que tengo aquí detrás. Nosotros no vamos a comer ahora porque vamos a dar una vuelta en barquita por la laguna Tres Palos y vamos a hacer lo que le llaman el tratamiento con barro. Esto es un barro para hidratar, mineralizar. Dicen que es muy bueno para la piel. Vamos a probarlo. ¿Cómo está? Bienvenidos a Bordo, jóvenes. Esto que vamos a conocer en estos momentos es una de las zonas lagunares más hermosas del estado de Guerrero e inclusive de la República Mexicana o Paz, si ustedes quieren. Estamos ubicados en el punto más estratégico de la laguna de Tres Palos. ¿Por qué estratégico? Porque en este lugar es donde se junta la laguna con el mar, es a lo que nosotros llamamos abierta de barra, que para mí en los personales es el evento maravilla o el clima de esta laguna porque es cuando la laguna desagüe, desasorba, es temporal. Tarda aproximadamente de dos a tres meses la barra abierta. ¿En serio? Por eso el pueblo se llama Barra Vieja en honor a este evento. Sí, sirve para que la laguna desagüe y desasorba, pero también para que se nutra de pez. ¡Y si me he cedido! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues para comenzar este primer día en Acapulco vamos a dar un paseo en Catamarán. Vamos a ir visitando diferentes partes de Acapulco que les van a encantar. Pero lo que más les va a encantar es a mí porque me gusta mucho el mar, me gustan mucho los barcos y creo que este día va a ser un día inolvidable. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí les damos los buenos días desde la Laguna Coyuca en pie de la cuesta. Aquí se respira paz, tranquilidad y es perfecto para despejarse y disfrutar de esas aguas dulces. Aquí comienza nuestro día, estamos en pie de la cuesta. Está justo a 20 minutos del centro de Acapulco y nos vamos a alojar en el Hotel Bajar. Es como un lugar así místico que conectas con la naturaleza. Ahora verán de lo que les hablo. Hola. Buenas tardes. Gracias. Pues esto es lo que les decía, ese ambiente así como muy holístico. Es algo diferente, pero que lo vamos a disfrutar mucho. Gracias. 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 Comisión, nos vinimos a la Laguna de Coyuca y es que uno de los atractivos de aquí de pie de la cuesta es que el mar conecta con la laguna y se pueden hacer diferentes actividades acuáticas como surf, padel o incluso para los que tengan mucha resistencia pueden cruzar la laguna y volver nadando. No va a ser mi caso, tal vez en la siguiente temporada. Por el momento, vámonos a Acapulco. Hola. 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 ¿Qué te preocupes? Muy bien, muy bien, preparada. Muy bien. Hola. Pues muy bien, la verdad es que me encanta. Esta laguna está increíble, ¿no? Esta es una de los mejores lugares en México. Está super bonita. Vámonos. ¡Vámonos! Pámonos. Lo he compartido, vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salud. Gracias. Gracias. ¿Cuál será mi próximo destino? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.